hola youtube dale caña explica qué es traction que tú que tú sabes cómo va todo esto vale pues estamos aquí reunidos en el día de hoy para decir con qué país vamos a jugar en la mp de leu 4 la party pero cada uno está su casa y aquí la cuestión es un poco como de fuerte nos o sea el tema es que son minors no marks y son minors en plan navarra granada cosas así y creo que si morimos podemos meternos en otro así que está bien eso así que nos dirán dónde nos meten el día 17 tenemos que poner como nos llamamos no lo puedo poner aquí en público mi dirección vale y tenéis algo pensado a vosotros ya más o menos el primero menos vale pues no sabes cuántas prioridades son tenemos que poner mirado yo antes tenemos a mano la lista de los que son la tengo yo al otro lado ah vale pues si nos lo vas diciendo o sea el proceso de elección el proceso de elección creo que ha sido un poco que queremos estar cerca de más jugadores no en plan no nos metemos en perm por ejemplo por no estar ahí autistas exacto creo que estará en el medio entonces las zonas más pobladas si no me creo que son obviamente alemán y creo que italia y ahora es un poco cuestión de de eso ver dónde nos metemos creo que nuestra prioridad debería ser milano y yo decía de ir milán desde luego vale pues milán además es país 8 no yo creo que es de los más 8 así que ponente en inglés no te la cento milante bueno pero para que sepan de dónde vamos a ver qué país es luego sabes va el segundo claramente es granada no obviamente estoy va en serio vaya no nos va a tocar la de cabeza y hamburgo quería y lo queréis muy fuerte también hamburgo lube yo creo que es mejor ya tiene un tiene más de velo men tienes ciudad imperial o sea no le pueden atacar directamente pero con lo que puedes poner tema rápido porque porque no está rodeado de ciudades imperiales de éstas y con lugar podemos hacer long club que es decir ser una serpiente como estas que se meten en los intestinos de hecho puedes expandirte casi igual porque es que haces claim a la derecha a la opción burgo y después ponemos a unos segundos hace falta yo digo porque veo más fácil formar prusia venga pues lubec y después hamburgo o sea loco lubec en español va con dios que esto me lo quiero tomar bastante de tranquis que podría jadear como dije pero no sé si siempre a mí pues me haría bastante gracia hacer diplomacia con un tío si ahí está en lubec nosotros en hamburgo viceversa si eso puede estar bien claro y no pueden coexistir realmente no si formamos prusia si bien así pueden así pueden entonces qué problema hay que hamburgo si hay uno en lubec no es más difícil que pone por ya pero yo creo que es más o menos lo mismo o sea de hecho creo que es más fácil porque hamburgo con lubec hamburgo que formamos el estuario podríamos pillar un hamburgo y irnos al nuevo mundo también por favor nada pues eso sería muy autismo eso sería muy útil si no tienes que hacer diplomacia así te ahorras el trabajo no de todos modos también nos tenemos que inventar como alguna paranoia que trasciende el país no en plan lo que sea la historia del país claro claro nos tenemos que montar ahí algo tío lubec hamburgo uno de los dos a ver uno y luego el otro o sea yo también prefiero lubec me parece que es un país como que tienen a día de hoy me parece que tiene más gracia no con todo lo que le metieron con lo de emperor pero bueno o sea que uno y después otro tampoco veo aquí yo el gran drama al milán no creo que nos lo den ni de coñas como puede ser tú crees que existe la posibilidad sí claro porque no ponemos lubec de segundo entonces yo creo que está chachi vertus no está conforme pero no porque no tiene estamentos pero se lo podemos quitar fácil y no nos podemos cambiar entonces qué ventaja tiene lubec las ideas si tienen menos development van a mí me ha convencido por amor yo me ha convencido ver tus amigos hamburgo porque en inglés sería hamburg no supongo es hamburg que claro en inglés ham es jamón y burgo pues era hamburguesa hamburguesa pero los que nos van a leer estos son gris tío y los gris que se van a ver en eso tío y lubec en español es las dos ideas son de mierda tío yo creo que puedes ir a hacer Hannover y con lubec puedes ir a hacer el lector pero para hacer Hannover tenemos que ser lector lubec a es que lubec en español es lubec a tío estás muriendo en español en serio que es que es madre me cago nos van a meter un random chaval es que nos van a dar una mierda tío poner lubec en español sí que me parece otro leal es que es muy gandoso el lubec ya está quítala y por una caja que sería increíble va el tercero o sea el cuarto cuarto será un pique estar interesante sería colonia sí que somos electores estamos bastante bien y puedo formar Hannover o Westphaler que hago sin el juego encendido vale esto es no estoy acumulando horas esto es col no no colocne colocne así es que siento que estamos cediendo ante ante el mundo hereje tío pero bueno porque nada no quiere decir nada no estamos escribiendo en español tío es que va a tener que jugar el juego en inglés si no hay desins no pero no hay problema de hecho no lo piden en las normas que recuerdo da igual da igual pero o sea nos lo van a dejar en inglés y no lo vamos a ver muy buena gente es que es verdad los verdad en plan levantando la ceja diciendo en qué idioma están jugando esta gente yo pondría Moldavia al quinto Moldavia dale bien porque podemos rolear muy bien para formar rucenia vale 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 además estará una zona que estaremos rodeados de bizantinos y gente por ahí que puede estar guay es que es eso los otomanos yo creo que no van a vivir mucho tiempo no 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 los países grandes suelen vivir poco yo creo que va a ser muy gracioso vale en el norte de África no hay nada no igual podría ser gracioso está el Magreb podemos pillar algún vasallo de ah es verdad está rollo Tanger no como se llama la Marrakei Sus, Tafilal, DMC, Zap, Ogrut y Gerit Sus no tiene una mina de oro si sus tiene la mina de oro ostras lo ponemos un poco por los loles no sé cuál es el mejor de ahí yo claro pienso la mina de oro que tiene la mina de oro claro tío yo creo que empieza eso de base y tal pero el tema es que si no hay más gente jugando ahí sería un poco efe no porque a ver qué hacemos nada pero puede hacerlo fácil o sea no es difícil hacer ganar como eso porque tiene poca lealtad los vasallos de Marrocos vale 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 y a la que la lía un poco pues aprovechar yo tenía que haber abierto la mina es de la mina es de Tafilal vale si es que me he puesto en el mod de Slevic y lo han cambiado ahí pero debe ser de Tafilal porque es el que tiene esperar el corre ahora son dos o cada dos tres o cada dos queda la mina tío claro es que eso sí sí con la mina podemos pagarnos los meses para independizarnos y y no compensa en lo que se paga de tributo al señor por así decirlo o sea quiere decir a la que estemos desde la ya no le pagaremos nada vale 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 pues ponemos esto voy a asegurarme tío estoy abriéndole el cuadro y igual si luego nos vamos a meter ahí en un país de todos modos si no hay más gente en la zona sería como un poco claro es eso estamos como muy apartados tranquilamente está Bretaña o sea Bretaña no es que me interese pero digo igual si hay gente en Bretaña podríamos mirar lo de Navarra aunque sea de ponerlo de último Bretaña el país si está abierto está verita ni Provence Orléans Saboy y Lorena pero tengo muchos países para para la calle está abierto dices si Bretaña me gusta entonces también Bretaña puede ser un buen pick pues ponemos Tlemcen y luego Bretaña por ejemplo aunque a lo mejor Provenza es mejor pick porque empezamos aliados con Francia y vamos a usar su fuerza para estamparla contra alguien es que Provenza y Milán los ve un poco pick Strayhard no en plan más de sí quizá tienes razón en eso y Provenza tenía misiones decentes además si queremos hacer el meme máximo miramos Provenza y formamos el regio de Salem ostras 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 vale pues podemos poner Provenza así de quinto y luego Tlemcen o Bretaña no es que no es Tlemcen ¿no? ¿cómo se llama esta mierda? no es Tlemcen ¿no? es Tafilad, Mazat, Togor, Digert, son todos los minos a Marrocos, Lenoc, empieza con 10 de monos nada ah es Sus eh eh a ver creo que es Sus creo que es Sus eh en el en el base estoy entrando eh al juego no creo es un pene demasiado feo no no a ver el país el país es feo sí tiene que ser Tafilad o sea no puede ser vale es Tafilad izquierda y Tafilad esta la derecha pues ponemos eh de sexto ponemos o sea sexto ponemos Provenza entonces ¿o lo ponemos más alto a Provenza? mira que era fácil poner una puta lista como como normal y corriente joder en vez de steps Dios os parece poner Provenza ah yo creo que está bien ¿no? de momento nada ponemos Provenza del sexto tío si dale dale Provenza aquí con Tafilad al séptimo ¿no? Tafilad séptimo eh y luego el siguiente Bretaña ¿o qué? sí Britannic yo podría el papa también el papa estaba dentro ¿no? yo podría el papa el papa vale y alguno más que nos pueda interesar a ver Albania puede ser gracioso también uff la Albania es un poco mierda o sea fue los caballeros los caballeros tío ¿en serio? no 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 luego tribus me da bastante pereza no sé cuál es más hay que se pueden coger quizá alguno de Rusia no sé si queréis en Rusia solo está Perm en Rusia pero no está Perm pero en el balte que tenemos Libina Norder y Riga Libina Norder es un buen pick Libina Norder pues quizá a ver el tema es que contra Polonia lo veo difícil pero supongo que si el de Moldavo estampa y Moscú también pues quizá con suerte se puede o sea Libina Norder puedes reformarte a Kurland de Kurland puedes reformarte a Prusia bueno sí sí pues venga no Libina Norder de de décimo o el papa o sea el papa ponlo de último y así Libina Norder y podemos poner algún país extra si queremos podréis poner queréis poner los otros electores tipo Palatinado y Trier Palatinado como es en inglés de Palatinate ¿no? ni siquiera está creo no sé si está sí que está sí que está Palatinado de Palatini de Palatinate ah y Munich es verdad por esos tres Munich y Palatinado Munich y me falta uno Trier pon Trier que es otro lector que puede hacer cosas ¿sabéis? vale vale de hecho de hecho pues por infinito pero bueno y comentarios extra can we play the game en spanish no igualmente no jugaríamos igualmente yo no jugaría en español ni de coña ay dios eh comentarios extra algún comentario extra no no o sea no tengo nada que tabula la gente me dice que ponga pon Ñ pon Ñ pon Ñ Ñ la geniasa me acuerdo un vídeo que la gente me decía que que le dijéramos como era que les dijéramos a los que aprovechemos que le digamos a los desarrolladores que arreglen el Golden Century la gente está muy picada eh no voy a poner la Ñ que es pero por pues pon tortilla de patatas paella playa el botón de tabular se me salta me hace escribir algo ah vale no no ahí está vale pues ya estaría vale pues cuál creéis que nos van a dar o creéis que será aleatorio o algo así milán creo que nos van a dar milán exacto sí creéis que no la va a querer nadie tío no creo que vamos a tener la suerte suficiente como para que nos den milán vale vale a ver además tío tú es un tío bastante influencer o sea pero a ver les envías un email con un par de ducats pero tú sabes lo que mueven los esto está la peta de de streamer series y tal y esa gente mueve el triple que nosotros o más o más o más o sea 10 veces mi puta ilusión ¿sabes? sí, sí, sí eh tío como esté el 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 ¿cómo se llama este? ¿Marx? ¿Cuál? el no sé qué monk estoy pensando lo que dijisteis de si jugaríamos el 1x31 y sinceramente viendo los últimos diarios de desarrollo lo dudo mucho yo creo que está muy verde todavía ¿tú crees? sí, sí normalmente suelen poner una versión diferente pero no están sacando Death Diaries ya, ¿no? sí, sí cada semana sacan uno yo no he visto nada últimamente debería leérmelo el último que han enseñado es el rework de la religión totemista la que hay en el norte de América yo no he visto ningún diario porque no he visto he ido a la web y no he visto ningún diario así hay que entrar al último diario que hay vaya el último diario que he visto desde hace no sé cuánto tiempo hace dos meses un mes no, no, no pues hay uno cada semana a ver tú todos los martes a las 10 de la mañana hay un diario desarrollo tío o sea tío es que hay una mierda profesor que me he cogido tío bro bueno en fin tío lo dejamos por aquí a ver si nos dan milán si no yo creo el máximo el máximo que hemos pillado es el de Tafilat supongo Moldavia 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 también es bastante meme ¿no? Moldavia no lo tiene todo tío ojalá Moldavia ortodoxos con cosacos pero Moldavia es que si no hay vecinos tío no sé o sea si no hay amiguitos algún zumbado se va a ir a a a a a a a a ver si si no sé nada y otro zumbado se irá a a a a a a vale pues eso nada a ver que nos dan creo que lo sabremos el día 15 no el 17 ah el 17 joder o sea van a tomar su tiempo entonces bueno está bien pues nada no sé que hasta qué día podemos enviarlo pero supongo que será para dejarnos días de para enviar pedimos el apoyo de la comunidad de España unida con este grupo y nada nos falta un nombre para el grupo si necesitamos un nombre tío es que no sé quién dijo lo de Spanish Inquisition pero yo creo que está como muy visto ¿no? no sé está muy visto ese pero bueno ya iremos viendo eso el 17 supongo que tuitearemos lo que nos han dado o igual lo comentamos en algún vídeo o algo así y esto es el 21 21 y 22 vosotros creéis que deberíamos practicar cuando nos den el país cuando nos den el país podemos mirar a ver que estarnos lo mejor claro claro por eso luego hacemos que Vertus saque la calculadora desde luego eso no falla esto siempre es que nos calcula el porcentaje de cada año para no tener una coalición claro porque Vertus cuánto te puede costar sacar el inicio ideal de de Milán ¿no? como el opening ¿cuándo qué? que cuánto o sea cuánto te puede costar sacar el vídeo de del opening de Milán eso es pero los openings solo son para patreons tío ya tío pero yo tengo que vender algo tío que tengo que comer joder pero haces uno especial para el público general para que vea cómo es el producto que vendes bueno no sé si de Milán parece correcto del que nos den sabes del que toque mejor opening mejor persona el opening con Moldavia claro claro opin de Moldavia dos horas de vídeo dos horas de vídeo y diciendo bueno pues tenéis que reiniciar tío es que como dependamos típica dependencia de que lo estoy editando aún y tengo dos horas para editar de vídeo dos putas horas de edición oye pues Vertus mucho ánimo tío un abrazo ya has tenido la semana pasada hace tiempo que no lo toco es verdad estás haciendo otros vídeos también es verdad oye estás últimamente estás lo veo tío digo dios dime y me da un algo sabes mucho tiempo mucho tiempo de edición bueno excusas ya lo sé gracias pues nada pasados por el canal de Vertus para estar pendientes también de todas las novedades y aprender a jugar al EU4 que otra cosa no pero es un gran profesor y mejor maestro nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y